¡Suscríbete al canal! Es la semana índex, pero realmente es la conmemoración de los primeros 35 años de la Asociación de Maquiladoras de Exportación de Yucatán. Y pues antes de entrar al aire preguntábamos si qué era índex. Bueno, índex es la identidad que tenemos a nivel nacional. En 20 estados de la república existe industria maquiladora de exportación. Y índex significa industria de exportación, básicamente, ¿no? Entonces, nosotros somos índex Yucatán, en el norte hay índex Tijuana, índex Ciudad Juárez, índex Jalisco, índex Guanajuato y así, ¿no? Entonces, y a nivel nacional, pues tenemos un consejo nacional que es quien agrupa a los 20 estados donde operamos, que es índex nacional, ¿no? Entonces, muy contentos con esos primeros 35 años. A lo largo de esta semana que van a tener de celebración van a haber una serie de talleres y algo que me parece fundamental es, pues, este taller que van a tener, este foro de ciberseguridad. Coméntenos sobre eso. Ok, el martes arrancamos, de hecho, con temas específicamente que regulan a la industria de manufactura, de exportación, que básicamente son temas legales, temas aduanales y temas fiscales. Todos estos temas, pues, se convocó con tiempo, se está invitando, todo esto no tiene costo y los estamos haciendo precisamente porque el marco regulatorio de nosotros es muy complejo. Es muy complejo porque tenemos que cubrir la parte nacional y la parte internacional porque, pues, nuestro mercado, nosotros como industria de exportación no tenemos permitido vender en México. Todo nuestro producto tiene que ser exportado. Entonces, tenemos un marco bastante complejo, ya nos acostumbramos, de hecho, ha ido, varía muy frecuentemente, ya nos acostumbramos, pero digo, con eso arrancamos, ¿no? Y todos los panelistas que vienen son gente de la Ciudad de México que, pues, son expertos precisamente en los temas, especialmente legal, aduanal y fiscal. Lo que es el, este, al día siguiente, el, bueno, el día, el día martes en la noche tenemos nuestra cena de gala, donde el gobernador nos va a acompañar, el alcalde, los tres poderes en sí, las Fuerzas Armadas y también estamos invitando a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, a Marta Delgado, que va a estar con nosotros desde la noche anterior, porque al día siguiente vamos a tener el foro de ciberseguridad. Ciberseguridad. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hoy por hoy la principal preocupación de todos los directores, presidentes, dueños de empresas a nivel mundial es la ciberseguridad. Y el COVID son los dos temas principales, ¿no? Entonces, la continuidad de los negocios depende mucho de tener gente sana y sistemas operativos sanos. Entonces, a nivel industria de exportación, hemos sufrido ataques, muchos ataques en Yucatán, en el centro del país, en el norte del país. Y este es un tema, pues no solamente para las industrias de exportación, este es un tema que a todo mundo le afecta, ¿no? Llámese servicios, llámese turismo, llámese industria nacional, industria local, a todos. Y precisamente estamos trayendo expertos de Estados Unidos, estamos trayendo expertos de la Ciudad de México, expertos de Monterrey para tratar este tema. A nivel nacional, la Secretaría de Exteriores tiene una subsecretaría que es quien maneja la parte de ciberseguridad nacional. También nos van a acompañar y con el consulado de Mérida, con la consul Dorothy Guter, nos apoyó para traer a un especialista del FBI en ciberseguridad que está asignado a la Ciudad de México, a la embajada en la Ciudad de México. Entonces, el foro va a ser muy completo, arrancamos muy temprano, terminamos al final del día, es una agenda muy, muy intensa. Y pues están los principales expertos en ciberseguridad del mundo, tanto de México como de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tiene Yucatán para que ustedes consideren o pretendan considerar que sea, pues, una de las entidades consideradas como la capital de la ciberseguridad? Porque es algo que, pues, a lo largo de este tiempo se ha estado trabajando, ¿no? Sí. ¿Pero qué tiene la entidad? Sí, mira, de hecho, una de las cosas que platicábamos nosotros y con el gobernador era que Mérida, al final, pues, tiene una seguridad envidiable, seguridad pública. La otra, o sea, ¿qué es lo que requiere una empresa o una industria para establecerse? Este, pues, básicamente son, dentro de tantos requisitos o lo que busca, son tres cuestiones. Seguridad pública, que, pues, la tenemos, gracias a Dios, Yucatán sigue siendo el estado más seguro del país. Este, seguridad jurídica, que, pues, el gobierno estatal, federal, respete, este, todo el marco legal que nos regula. Y, pues, ahora sumamos la seguridad cibernética, que, pues, no existe una empresa hoy por hoy que pueda operar sin una conexión a internet, sin una computadora, sin un servidor, sin una base de datos, ventas en línea. Entonces, si sumamos estas tres, pues, tenemos el marco perfecto para poder operar. Claro, le tenemos que agregar, pues, obviamente, dependiendo del tipo de industria que hagamos, lo que sea, la gente que se requiere, infraestructura, comunicaciones, transporte, este, mano de obra, todo eso es, ¿no? Pero eso, de una u otra forma, es conseguible en la mayoría de los lugares. Este, si tenemos la seguridad jurídica, la seguridad pública y la ciberseguridad, pues, somos un imán para traer nuevas inversiones. Así es. Ahora, presidente, en esta celebración que van a tener también el Consejo va a sesionar, platíquenos sobre eso, porque sesionan, ¿cada cuánto tiempo? Sí, índex nacional se conforma de 20 asociaciones estatales. De cada asociación estatal, en promedio, tiene de 5 a 10 socios, 10 socios consejeros, lo que le llamamos los consejeros nacionales. Somos más de 100 consejeros nacionales, yo soy consejero nacional desde hace más de 12, 14 años, y el consejo sesiona una vez al mes. Entonces, al año tenemos 12 reuniones de consejo nacional, de las cuales 8, aproximadamente 8 o 9, son en Ciudad de México, que es donde está nuestra sede. Una se hace en algún lugar fuera de la ciudad, que es la convención nacional, y dos o tres son reuniones que se hacen en lugares itinerantes. En este caso, en Mérida teníamos 5 o 6 años sin ser sede de una reunión nacional, y la vamos a tener acá, básicamente, tenemos unos 80 consejeros que van a estar con nosotros aquí. Y la ventaja, además, de la reunión de consejo en Mérida, es que Mérida es muy taquillera, ya te puedo decir, Mérida es muy taquillera, y desde que anunciamos en diciembre que íbamos a hacer sede, la gente se empezó a interesar en venir, y estamos haciendo este evento familiar, porque los consejeros no vienen solos, vienen con esposas y vienen con familias. Incluso, nuestro evento iba a ser a finales de agosto, porque, pues de otra forma, ya sabes, el verano de Mérida, la gente no está, y resulta que nos pidieron en México, que como mucha gente viene con sus familias, las clases a nivel nacional arrancan el 15. Entonces, me dijeron, si el haces después del 15, pues muchos no van a poder llevar a sus hijos, y lo adelantamos a la primera semana de agosto. No, pues qué buena noticia, porque esto representa también una derrama económica para la entidad, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, en total calculamos alrededor de 300, 350 personas que vienen, y de hecho ya muchos, aunque los eventos arrancan hasta el martes, muchos están llegando desde el domingo, porque me dijeron, yo me quedo de domingo a domingo, o de domingo a sábado, ¿no? Digo, Mérida es un atractivo en el estado en sí, en general, muchos ya están planeando sus excursiones, hacen notes y demás para las familias, ¿no? Mientras los consejeros sesionan. Además de este foro de ciberseguridad, platíquenos sobre los talleres, ¿en qué temática van? Sí, existe una nueva regulación que se llama el beneficiario controlador, que es básicamente identificar quiénes son los últimos y verdaderos dueños de cualquier empresa. Entonces, ese es un requisito que el SAT nos pone a todas las empresas, no solamente a las de exportación, sino a todos en el país, y es un marco complejo para nosotros, porque en la mayoría de los casos, o en la gran mayoría, nosotros representamos a corporativos que están del otro lado del mundo, ya sea en Asia, en Europa, en Estados Unidos o Canadá. Entonces, tenemos que armar, digamos, los expedientes de cada una de las empresas, donde incluyamos toda la información de los socios. Entonces, el SAT tiene que asegurarse que son empresas que existen, que no son empresas fantasma, y pues hay que integrar, digamos, toda la información que requiere por cada tipo de empresa, desde el socio principal hasta los demás accionistas, ¿no? En la parte aduanal tenemos mucha regulación, no solamente por la parte mexicana, sino también por la parte de la aduana de Estados Unidos, que es el destino de más del 90% de nuestras exportaciones. Entonces, constantemente hay cambios en el marco regulatorio, y tenemos en Index Nacional un comité, precisamente, de comercio exterior, que son los que están estudiando todos los días, aunque son exagerados, todos los días hay cambios y cuestiones nuevas, que básicamente es lo que nos van a traer. Y en el ramo fiscal, o en la parte fiscal, también tenemos un capítulo especial en la ley de ISR, solamente para industria de exportación, para maquiladoras de exportación. Entonces, también el SAT, pues constantemente la está renovando, ¿no? Sobre eso va a estar lo mismo con un comité de expertos de Index Nacional y el comité de fiscal, básicamente. Muy bien, presidente, pues nosotros le agradecemos su presencia aquí para hablar sobre este tema, tan importante esta industria manufacturera y maquiladora por la generación de empleos y la derrama económica que dejen en Yucatán, así que vamos a estar bien pendientes de esta semana. Muchas gracias y muchas felicidades. Mucho gusto, y pues digo, son los primeros 35 años, esperamos después los 40, 45, bodas de oro. Y la industria está muy bien, gracias a Dios este año ha sido de crecimiento. A nivel nacional, un 18% en el primer semestre, ha crecido las exportaciones. Yucatán está exportando al año pasado 1.2 billones de dólares, lo que son 1.200 millones de dólares, más o menos 200 millones cada mes. Y este año esperamos crecer lo mismo, un 15, 20%. Perfecto, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, Fátima, un gusto. Gracias, ahí quedó la información, nosotros tenemos más, ha llegado el momento de ir a los espectáculos con Juan Sánchez.